Hay mucha gente que pone dietas súper fancy, súper acá, bonitas, y que, ah, mira la comida que me hice hoy, así. Y, pues, dicen, oye, güey, pues, si no tengo tiempo de hacer eso. Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo mis consultas son muy básicos, o sea, jamás voy a poner comida muy elaborada. O sea, para empezar, ni siquiera las hago yo. ¿Cómo estableces eso tú? Yo trabajo más con lista de porciones equivalentes. Por lo general, no tengo un menú así establecido, sino más bien te enseño de que, ¿sabes que tienes tantas porciones de cereales, tantas porciones de carne? Tú te vas a armar tu menú con esas opciones. Tú a lo que te guste, a lo que tengas en tu casa, te lo haces. O sea, así es como trabajo y, pues, no tengo mejores resultados porque el paciente ya aprende a comer. A veces, si te ponen un menú ya hecho y el paciente deja hacer ese menú, pues, ya no aprendió a comer. O sea, va a regresar a sus hábitos anteriores. Sí. Si les enseñas a comer de qué son las porciones, de qué es un cereal, de qué es una porción de aceite, qué es una porción de fruta, o sea, y sabes cuántas tienes. O sea, ya, ya, si el paciente va a romper la dieta, ya sabe cuántas porciones de cajosa se está comiendo. Pues, ya hace conciencia que, al final de cuentas, eso se busca que hagas conciencia según lo que estés comiendo, pues. Ajá. Que también eso es lo que está pasando. Bueno, no tan así, pues, pero he visto muchas críticas en la campaña esta de los sellos alimenticios que se ha hecho aquí en México comparado con otros en Latinoamérica que dicen que, por ejemplo, la campaña de aquí en México es corta por lo sano y las campañas en otros lugares de Latinoamérica es, pues, escoge lo más sano para ti. O sea, en vez de decir no, dicen, oye, pues, agarra lo que tenga menos sellos, ¿sabes? Sí, pues, es que es lo que se busca. De hecho, México actualmente tiene el mejor sistema de etiquetado del mundo. Ok. O sea, nosotros adoptamos el etiquetado de Chile y lo mejoramos. El de Chile era el mejor de los mejores. Entonces, lo que hizo México es que midió que esta política en Chile estaba funcionando bastante bien. Se hicieron estudios y se hicieron otro tipo de etiquetado, por así decirlo. Se hicieron muchos etiquetados. Ese etiquetado se probó con gente, con focos o gente, grupos de gente. Se vio que este se comprendía mejor y se dejó este, pues. Y además, por ejemplo, el de Chile solamente eran los puros sellos, pues, no estaban las leyendas de, ¿tiene el lucorante o tiene cafeína? Evitar en niños. Eso se añadió al de nosotros. Y a otros países ya lo están adoptando. O sea, ¿sabes? Sí ha funcionado realmente. No, es que ha funcionado bastante. Sí. Porque el etiquetado de antes, para empezar, lo hizo la industria. O sea, lo hizo Coca-Cola, si no me equivoco. Ok. Sí, bueno, las botellas de coca lo supieron adaptar para que estuviera estético al diseño. Por ejemplo, las de vidrio ya se veía como si fuera parte del diseño de la botella. Y no lo entendías. O sea... Sí, claro, no lo entendía. Porque se hicieron estudios de... Se agarraban el etiquetado y se miraba cuánto tiempo le tomaba a la gente poder comprenderlo el etiquetado ese. O sea, eran de uno a dos a tres minutos. O sea, nadie más va a hacer eso. Y ya con los sellos es de que, ah, lo miras, ah, ok. Lo agarro o no lo agarro. Ya es más rápido. Sí. Entonces, el etiquetado que teníamos era bastante difícil. Uno como el otro lo batallaba para leerlo. Así te la pongo. Sí, porque tenías que leer. Y ustedes leen muchas cosas. Porque la gente decía, el producto, no sé, contiene 50 calorías. Ah, 50 calorías. Pero no leía que 50 calorías por porción y que ese producto tenía 10 porciones. O sea, y tenías que darte el tiempo para leer toda la etiqueta y eso. Ahora, lo de los sellos es más rápido y la gente en general lo entiende, lo comprende. Entonces, lo que se busca es que si miras que hay dos productos que te gustan, pero uno tiene más sellos, agarra el que tiene menos. Y ahora también se forzó a la industria para que sacara productos que no ocuparan tener los sellos. O sea, y eso está más chilo. Porque antes no había cereales sin sellos y ahora ya sacaron algunos cereales que ya no tienen los sellos porque la fórmula lo mejoraron. Pero de las marcas comerciales. Sí, marcas comerciales. Ah, ok. Entonces, o sea, al final de cuentas... Que también quitan los animalitos y todo eso. Ah, no, es que es lo principal. Todo dibujo animado que estaba llamativo o los premios, bye. Ah, los premios, sí. Sí, porque eso era atraer a los niños. Y al final de cuentas, el mejor público son los niños. O sea, si el niño se engancha con tu producto, de grande lo vas a seguir consumiendo. Es cierto. Entonces, o sea... Lo domesticas desde chiquita. Sí, por eso también se puso lo que es la leyenda de... Contiene sustituto de azúcar, evitar en niños. Perdón, contiene glucurantes, evitar en niños. Porque lo que se ha visto es que, si bien los sustitutos de azúcar son seguros, no te aumentan la glucosa en sangre como mucha gente piensa. Son seguros, pero si el niño tiene esa estimulación al sabor dulce, se ha visto que de grande puede desarrollar ese sabor mucho mejor como para prefirir alimentos ahora sí con azúcar. Sí. Entonces, por... O sea, que era el vínculo afectivo con el estímulo del azúcar y te creces con esa... Exactamente. Entonces, por eso se puso la leyenda. Contiene dulcorantes, evitar en niños. Contiene cafina, evitar en niños. Igual hay gente que le da cualquier cosa a sus hijos ahí. Sí. Coca en Vivi, no más. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? No, sí, en serio, no. No puede ser. ¿Qué abuso? Sí, o sea... Coca en Vivi, o sea, imagínate. Es que, por ejemplo, yo lo miro mucho en la consulta de que a veces llega la mamá con el niño que... Por lo razo... También atiendes a gente que no es del ámbito deportivo. Ah, pero ya iba. Por lo razo, niños deportistas. Ah, ok. Sí, atiendo gente que no es deportista, pero la neta, de preferencia, si son deportistas, ven conmigo. O sea, si no hacen ejercicio, honestamente, no sé cómo que es el mejor, porque mi enfoque es la actividad física. O sea, es la nutrición deportiva. Buscar rendimiento, buscar a lo mejor también salud, estética, bajar grasa, aumentar masa muscular, etcétera. Pero que estén haciendo ejercicio. Si no haces ejercicio, honestamente no. Bueno, entonces me han llegado con niños que a lo mejor practican el deporte, pero tienen a lo mejor un problema de sobrepeso. O sea, tienen mucha grasa corporal. Entonces llega la mamá y dice, ah, es que el niño se la lleva comiendo mucha chatarra, que el refresco no era floja. Ay, yo, a ver, a ver, a ver, ¿el niño trabaja o qué? O sea, ¿debo sacar el dinero? Ajá. No, pues nosotros se lo damos. Entonces. Ah, no, pero es que ya lo estamos controlando en eso. Pero en la casa se le va tomando Coca-Cola. A ver, ¿y en su casa por qué hay Coca-Cola? Ajá. Ah, es que a mi esposo y a mí nos gusta. Oye, oye, a ver, a ver, entonces estamos mal. O sea, la culpa no es del niño. Y lo peor es que enfrente de mí lo regañan al niño de que estás todo gordo. Y sí, y yo digo, señora, es que... Pues es que sí, es cierto, no es su culpa. Ajá, no es su culpa. O sea, la culpa no es, la culpa es usted. O sea, si sabe que el refresco le va a hacer daño, ¿por qué tiene refresco en la mesa? O sea, obviamente, es algo que tiene en su casa. Es algo que ese niño ya servió ese gusto por ese producto. Si lo tiene en su casa, pues es una tentación que tiene ahí. Sí, o sea, lo que decía Martín de que nosotros éramos el gen azteca, que en realidad así nos pusieron en Estados Unidos. O sea, ya viéndolo en retrospectiva dije yo, o sea, ese gen azteca es totalmente algo impuesto, ¿no? Es que más que en genética heredamos hábitos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que también nos es una pregunta como, no, es que mis papás tienen diabetes tipo 2 o tienen sobrepeso. Yo también voy a ser así. Mira, por genética no necesariamente. Lo que va a pasar es que seguramente desarrollaste los hábitos de ellos. Y a lo mejor estás comiendo parecido a ellos. O sea, esa es ya la bronca, pero... O sea, cuesta trabajo. Sí, o sea, cuesta mucho trabajo desaprender. Para empezar tú como padre, o sea, tú como persona también, o sea, al momento de que te ponen trancas en algo que tú, pues ya... O sea, si te quitan toda la base en lo que vives de que, oye, fíjate que la coca y esto está mal, y alguien profesional de la salud te lo dice, pues obviamente vas a sentir ese impacto de que a la madre, o sea, puede que esté haciendo algo mal, pero ya depende de ti si vas a rechazarlo o vas a aceptarlo. Y eso es lo más complicado, yo creo. Sí, oye, cuando se trata de niños, o sea, los papás ahí son fundamentales, pues, y son los que no quieren cambiar. Sí, pues, claro. O sea, le echan toda la bronca al niño de que tú vas a seguir esta dieta, pero nosotros vamos a seguir comiendo como siempre. No, o sea, no... No funciona. No es así otra señora, no es así el rollo. Eso tiene que partir de él, ¿no? Para empezar, o sea, no creo que él haya dicho quiero ir al nutriólogo. A veces sí, fíjate, a veces sí me toca de que el niño le pide a la mamá o a los papás que quieren ir al nutriólogo. O sea, estamos hablando de niños a lo mejor de 11 años, 3 años. Pero, pues, al final cuentas el apoyo familiar, sí. En todo yo creo. En todo, sí.